El segundo caso tiene que ver con una situación muy particular, ¿no? Y es con la tenencia de reptiles como mascotas dentro de una vivienda que forma parte de un condominio. Esto nos lo envía una persona que anónimamente está muy preocupada porque dice que en su condominio, en el condominio donde vive, hay un vecino que tiene una boa como mascota. Y a juicio del vecino, él dice que en su vivienda él puede tener lo que él quiera porque esa es su vivienda privada y que los vecinos no pueden inmiscuirse en esta situación. Y que además que tienen que instruirse en materia de protección de los animales porque, bueno, esta boa a su juicio pues no causa ningún tipo de inconveniente. Y para hablar sobre un caso como este, nosotros hemos pedido la intervención y la ayuda de, bueno, el papá de las mediaciones y de temas tan escabrosos como este, que no es más que Francisco Hernández, que es ex juez de paz y en este momento pues es el director de justicia municipal de Sucre, a quien hemos llamado y él nos ha aceptado como siempre la llamada y para darnos una orientación en este caso. Muy buen día Francisco, ¿cómo estás? Hola amiga, ¿cómo estás? Qué alegría saludarte. Bueno, ya tú sabes que estamos muy contentos Francisco por la noticia que ya tú sabes que nuestro querido Elías se está recuperando. Gracias a ti, cuando me dijiste esa noticia todo me cambia en el día. Y si preguntó por la huayda es porque ya seguro que quiere jugar mejor. Bueno, pues no le dijimos el resultado para que se quede tranquilo. Cuéntame amiga, siempre tú, ¿qué puedo ayudar? Mira, Francisco, tenemos un caso que nos ha llegado al servicio de atención gratuita en elcondominio.com y un vecino nos pregunta si es posible que un propietario dentro de su vivienda que está dentro de un condominio pueda tener un reptil, una boa como mascota. ¿Qué podemos decirle nosotros a este vecino? A mí estos casos a veces me dan risas, ¿no? Pero dan risas porque parecen curiosas estas cosas. Yo te digo, en cuanto a serpientes he tenido unos cinco o seis casos. Y los más preocupantes son estos, los que son serpientes que llaman constrictos, que llaman constrictoras, ¿ok? Este tipo de serpientes no son mascotas, estos son animales salvajes. Mascotas, como lo dice la ley de protección a la fauna libre y en cautiverio, están denominadas en esa ley que lo que tiene son diez páginas. Y la Junta de Condominio debe leerse esa ley para que entienda el riesgo en el que están, ¿ok? Este tipo de animales, las personas que deben convivir con él, que son las personas que viven en sabanas, en la Gran Sabana o en Cunclas o cosas así, se cuidan mucho de esta serpiente en particular, porque esta serpiente, ella lo que hace es que te constrime, te rompe los huesos. Y es un animal que según las personas que saben, yo no, esto me lo contaron los vecinos, porque ellos son los que me nutren a mi información con los casos que me llegan. Cuando un veterinario especializado, no es cualquiera, te explica por qué la peligrosidad, te dice que ese es un animal que tiene la posibilidad de apretarte tan duro, quiebra huesos, y se puede y se ha comido bebés, se ha comido gatos, se come mascotas, se come ratas, se come ese tipo, porque el que come es este tipo de animales después que los mata, ahorcándolos prácticamente, pues, ¿ok? Esos animales están protegidos por el Estado. Nadie puede decir que esa es una mascota o que en Venezuela no sabemos nada de lo que es tener animales o cuestiones así, no. Hasta los mismos pericos, créanme, al pie mismo, una guacamaya se metió en la casa y quería quedarse una señora con la guacamaya, y cuando se dio cuenta que la guacamaya la podía morder, fue que terminó de entender, cuando los bomberos la sacaron, de que eso no es mascota tampoco. El gran problema con esto es que si ya esto es noticia criminal, o sea, si ya hay un vecino que informa, aunque sea de manera anónima, yo soy funcionario del Estado, ya no sé, en alguna parte de aquí de Taracas, hay un conflicto, una boda de conflicto, un animal de eso, en un apartamento que no es el sitio adecuado. Esos animales hay veces que sueltan algunos aceites, algunas cuestiones, la gente es alérgica, todas las mascotas tienen un sitio donde vivir, la gente no cree que las palomas hacen daño porque son muy lindas y son bonitas, y resulta ser que cuando ellas afectan, pues todo eso te afecta tu vida respiratoria, y uno no sabe qué animal de esos que no son mascotas te puede hacer daño también a tu salud. Es una irresponsabilidad supina de la persona que está metiendo eso allí, y esto se maneja como denuncia. La persona afectada puede hacerlo de manera anónima o no. El único sitio, si es aquí en Taracas que está ocurriendo esta situación, es dirigirse al Parque del Este o a la Fundación Aproa, informando que esa mascota se encuentra bajo el dominio de una persona que puede estar facultada o no, porque cuando un mono me murió a un niño por colina de dos veces, el tipo era veterinario, pero el hecho es que el mono se le escapó, y murió ese niño y ahí hubo cuestiones penales que se tuvieron que afrontar en ese momento. Entonces, sea veterinario o no sea veterinario, debe ser denunciado, y el animal debe ser recogido por las autoridades, y llevarlo en la medida de lo posible a su ambiente natural, que es donde debe estar esa serpiente. Imagínese usted, y se lo dice a esa junta del condominio, que la trabajadora residencial le tenga fobia, porque hay animales que ustedes tienen fobia, que le digan que esa serpiente está allí. Yo soy trabajadora del Q&M, yo no limpio, por ahí yo lo paso. Porque si esa mascota llega a asomarse, yo me voy a morir de un infarto. Son una cantidad de situaciones que yo todavía no entiendo. Bueno, por eso existimos nosotros, por eso existe el mincondominio.com, por eso existo yo y todas estas cosas, y la policía, y los militares, y todo lo que... Porque los seres humanos nos comportamos mal. Le estamos haciendo daño a esa, a ese animal, a esa serpiente. Ese no es el lugar donde ella debe vivir. Y lo que no se está dando cuenta este hombre es que comete un delito cuando... Porque la mayoría de esos animales se mueven, en Tibaire, viven muy poco, porque no están en su ambiente natural, y por eso es que los protege el Estado. El caso de un zorrillo que operaron por allá, por... Se buscan, eso es otra cosa. No, que no, él no hace nada. Él lo que hace es que camina mucho, sí, camina mucho, pero resulta ser que el zorrillo tiene... Él se despierta de noche. Él es un animal nocturno. Y como estaba en un apartamento, el animalito lo único que iba era de un lado, para el otro, de un lado, para el otro, de un lado, para el otro. Y adivines quién era el afectado, el que vivía en el piso de abajo, que no podía dormir. Y no sabía por qué. Entonces, por Dios... Fíjate, Francisco, que la misma ley para la protección de la fauna doméstica, libre y en cautiverio, nos dice cuáles son los animales domésticos y cuáles no, ¿no? Así es. Y esta distinción hay que hacerla. Y inclusive genera una... Que cada municipio, cada alcaldía, debería tener una unidad de riesgo, que no sé si en Caracas existe, aquí en Valencia, donde yo estoy transmitiendo, solamente la alcaldía de San Diego tiene una oficina de atención. El resto de las alcaldías no tiene. Entonces, por lo que yo creo que me estás diciendo, pues la denuncia hay que hacerla ante la Guardia Nacional, ¿no? Sí, ese es el ente que está... Que tiene como una de sus funciones, ¿ok? Cualquier destacamento de la Guardia Nacional, dentro de sus funciones es proteger a la fauna libre, ¿ok? Ahí se hace la denuncia. Ellos hacen el puente, bien sea con aproa o con todas estas cuestiones que tienen que ver con animales, porque hay algunos de esos animales que representan riesgo, ¿ok? Y tienen que ir preparados para poder recoger a ese animal y llevarlo al sitio adecuado. Si es aquí en Caracas, bueno, aproa, este... y el parque del este, pero generalmente en todas las ciudades hay un parque de cintotibay, ¿ok? Y en esos parques hay personal muy bien preparado para decirle a esa persona qué es lo que tiene que hacer mientras se le va a recoger porque el animal per se ya puede ser un riesgo para la comunidad, ¿ok? Así es. Porque uno no sabe qué tipo de enfermedad se puede transmitir. Si un perrito se llena de pulga y los niños alérgicos se enferman, imagínate tú que se va con un animal que uno no conoce y que no es mascota. Así es. Como siempre, Francisco, agradecida por tu intervención y tu generosidad al darle un stop a tus actividades y atendernos a nosotros. No, chica, aquí estoy ya a tu orden. Los quiero mucho. Y en estos días, aunque casi no salgo de la casa, cuando aquel loco salga de la clínica con triple tapabocas le voy a dar un abrazo, ¿ok? Así es. Será bien recibido. Estoy siempre a tu orden, mi amor. Muchísimas gracias. Y hay un privilegio contar con tu confianza. Gracias, gracias, Francisco.